Si, contra todo pronóstico, puede bailar, va a ser evaluada por dos especialistas, dos maestros del baile clásico y del baile moderno, han paseado su arte por diferentes partes del mundo. Ellos son Zumbovsky y Klaykovsky, parte de Oski, y ellos van a dar su puntuación, su veredicto, así que preparados, atento Perú, con ustedes la Miss Perú 2010, que es Alessandra Leó, música de Ñ Itaba. Tenejalo, Tenejalo, con las manos en el aire, con las manos en el aire, y si no, palma, pococito palma, su lee el pluvio para que te ajuste a la nena y atenda con las manos en el aire, super, con las manos en el aire, y si no, palma, pocoilo palma, escrí klaykovsky, que a la nena la desplaza. ¡Gracias! 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 Son dos bailarinos rusos que han paseado su arte por todas partes del mundo y que vienen hoy. Pero mira cómo conversan, cómo tratan de... Muy bueno. Señores del jurado, por favor, Zumbosky, ¿cuál sería su apreciación con respecto a la coreografía de Alexandra? Bueno, según la Real Academia de la Danza Contemporánea, la señorita... ¿Cuál es su nombre, perdón? Alexandra... Alexandra Liao. Alexandra Liao. Mi Perú 2010. La postura es las manos muy sucias. O sea, eran así. Parecían alitas de gallina. Ajá. Otra cosa. La vuelta. El giro es con los hombros. Parece una licuadora. Muy sucio. No me convenció. La verdad que no me gustó. No le gustó. Uy, no le gustó. Quería, bueno, escuchar también al señor Krikowski. Bueno, yo, de verdad, como sé de todo esto del baile, no estoy de acuerdo con mi compañero. Me parece que está totalmente errado, como siempre. Sí. A mí... Estás errado totalmente. No me hable, te ibas de solita de viaje. Según cuál ley te estás basando tú. Yo me baso en la francesa. En el colegio Espirogira. En el colegio Espirogira. Yo en la rusa. Espirogira. Tú en la rusa, tú en la francesa. Perdón, perdón, interrumpa el señor Krikowski. Este... El colegio, ¿qué? Espirogira. Es que... El colegio Espirogira es una de las primeras en baile contemporáneo, danza, tango... Perdón. Cor-temporáneo. Cor... No, cor no. Temporáneo. Nada más solo. Solo temporáneo. Claro, porque se ensucia también. Ah, y es por momentos, nada más porque es temporáneo. Claro, temporal. Solo temporal. O sea, si tú vas en otro lugar, es verano. O sea, no es verano, es invierno en ese momento. Y en este momento, ¿en qué estación estamos? Ahorita, aquí en verano, allá no sé porque no he leído las noticias. Pero una pregunta. Yo voy a... Vamos a poner las cosas claras. Ok. Ya. Hablando... No sé si aquí se puede hablar el idioma técnico, pero... Sí, totalmente. El primero, el segundo y el tercer cam break, ¿qué hizo? ¿El qué? El cam break. El cam break. El primero, segundo y tercer cam break, le faltó un poquito estirar los brazos. Ah, el cam break, me imagino que debe ser esta parte de acá. Claro, claro. Empieza desde aquí abajo y sigue hasta arriba. Y eso... Uy, uy, lo golpeó. Perdón. Con agresividad... Con agresividad de Noah. Ya, bueno. Bueno, entonces... El primero, el tercer cam break, no estuvieron... No estuvieron tan limpios porque... Porque le faltó el estirado. Lo que llamamos allá es la espigatura. La espigatura. En el baile. Por ejemplo, una aconación, por favor. Déme pegues. Cuando tenía que estirar el brazo así, lo hacía así. No, no, no. Ven. Lo hacía así muy mal. No me gustó. ¿Ves? Cuando una persona no sabe lo que está hablando, solo busca la venganza. A ver, yo solamente le quiero preguntar una cosa. Lo que estoy viendo es que ustedes, de hecho, han viajado juntos, se quieren mucho. Si es que creo que se quieren. Yo no. Hagamos una cosa. Usted no ha sido compañero de baile. Ustedes no han hecho el baile del cisne. No han hecho obra clásica. No han paseado su arte por todo el mundo. Sí, pero, o sea, yo era el profesor del baile. Él era el cisne. Ah. O sea, ustedes no han estado juntos en Cascanueces. No, no, no. Tú hacías de patito. Tú eres el cisne. Una pregunta. Una pregunta. Señor Krakowski. Devuelve mis cincuenta mangos a usted. ¿Me puede explicar? En todo caso, ¿me puede dar su opinión acerca de qué tan bien baile el señor Zumbowski? Malísimo. Perdón. Perdón que interrumpa, pero... Eso. O sea... Yo tengo muchas referencias de usted, señores. ¿Puede acercarse por acá un ratito? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque imagino que lo que usted debe hacer es criticar de manera constructiva lo que ha hecho Alexandra. ¿Me podría mostrar los pasos? ¿Cómo se llama cada uno de los pasos que estudió en la...? ¿Cómo se llama la academia? En la... Espirogira. Espirogira. ¿Qué nombre tiene cada una de las posiciones, por favor? Ok, pero ojo. Sí. Que estoy lesionado a la rodilla. Ojo. Nada más para que lo tengan en cuenta. A ver. Si sale algo mal es cuestión de la rodilla. A ver. ¿Me podría insultar, señor DJ? Estaba música de ballet, por favor. ¿Eso es tango? ¿Qué es eso? No, 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 no. A ver. ¿Eso es una ridiculez a la danza contemporánea? Yo te voy a demostrar, por favor. Suéltame la música. Pero escúchame. ¿Puedes hacer una música de ballet? No, de tango, ¿no? Este sería el señor DJ Taba, por favor. Es que lo que pasa es que si estos son un par de estafadores, el que está también en la consola lo es. Ah, pues con razón. A ver. ¿Se va a bailar o no va a bailar? Por supuesto. Retiriense, por favor. Maestro Zumboski. Música, por favor. DJ Taba. Es maestro, de maestro Zumboski. Ahora sí. Ah, no, qué garbo, ah. Mira, es que claro. ¿Cómo era el estiramiento? Sí. De oración. Pero mira cómo proyecta, mira. Impresionante, ¿eh? Yo nunca había visto una cosa así, ¿eh? No, realmente es impresionante. O sea, yo había visto a mi perro bailar, pero... Ahí viene. Perdón, un ratito. A ver, perdón, un ratito. Señor Kerkowski. Lo que pasa es que hay una prueba en el... Yo que más o menos he visto un par de espectáculos. El salto del cisne es algo que caracteriza a los bailarines profesionales. Así que les voy a pedir que cada uno, uno primero que el otro, realice el salto del cisne, por favor, señores de la cámara. Desde acá, hacia allá. Primero el principiante, por favor. No, no, no. Tú fuiste el cisne muchos años, así que hazlo tú primero. Mira, el salto del cisne es algo así. Empecemos entonces con Zunkowski. Ya. A ver, Zunkowski, por favor. Pero ese es muy fácil. Muy bien. El de empezando, el que tú haces siempre, el del cisne. A ver, vamos, el del cisne. Ahí va. No, no está mal. No está mal. Va a estar haciendo la guinaza, señor Cretkowski. Por favor. Vamos a ver. Toma, Azucy. Mira esto. Bien. Después de verlos ustedes, creo que lo que importa acá es saber cuál fue la devaluación de ustedes con respecto a Alexander. Por favor, regresen a su sitio. Muchas gracias. Gracias. Porque hay que evaluar. Según ustedes, Alexandra, debería de quedarse acá en combate o no. Bueno. A mí me parece, el traje le falta un poquito de iluminación también. Perdón, es el uniforme de competencia. No le va a pedir que le ponga cualquier cosa. Pero bueno, yo creo que con unos cinco meses de práctica sí lo logra hacer. ¿Usted es Zunkowski? A pesar que no es rubia natural, yo creo que no. No me gusta. Yo debería continuar. No debería continuar. ¿Usted debería continuar? Yo digo que debería continuar, pero eso sí, clases desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde durante cinco meses. Bueno, entonces son apreciaciones distintas. Una de Zunkowski y el otro de Krebkowski. Yo no sé, es uno a uno. ¿Qué opinas sobre lo que hay de decir? ¿Estás seguro Zumba con tu apreciación? Zunkowski. No te mientas. Te llamé, insistí. Fui un stalker contigo. Usted es mentiroso. Sé consciente, ¿no? Sé consciente. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a liberarlo. Si es que se queda o no, porque obviamente la Reina Madre terminará de dar pues la apreciación del caso. No, no, no. ¿Amenazado? No.